¿Sabías que existe una forma de ganar dinero repartiendo los paquetes de Mercado Libre? El día de hoy te voy a decir cómo lograrlo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Diego Cavazos y todas las semanas comparto contenido sobre e-commerce, marketing digital y marketplaces. Si alguno de estos temas es de tu interés, te recomiendo suscribirte. Y bueno, como lo mencioné, pues con la llegada de Mercado Envíos Flex, que básicamente es la opción para que los vendedores de Mercado Libre puedan ofrecer entregas el mismo día, se abre la posibilidad para que muchas personas puedan empezar a obtener ingresos extra repartiendo ventas de Mercado Libre. Y bueno, pues vendría la pregunta del millón de cómo lograr registrarse en la aplicación de Mercado Libre para comenzar a recibir pedidos y repartir paquetes de Mercado Libre. Antes de explicarte cómo se instala la aplicación, que la verdad es algo súper sencillo, déjame darte un poquito más de contexto sobre cómo funciona. ¿Qué nos dice Mercado Libre sobre esta nueva funcionalidad? Primero nos da la opción, digo, es muy parecido a cómo funcionan aplicaciones como Rappi, como Uber Eats, como Didi, en donde tú eliges qué días vas a trabajar. Nos dicen que se pueden ganar hasta mil pesos por día, cobra sin tener una cuenta bancaria, pero sí vas a necesitar darte de alta en Mercado Pago para que puedas recibir tus pagos. Hoy en día está funcionando en la ciudad de Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y León. Y lo único que tú tienes que hacer es darte de alta en la aplicación, donde te van a llegar justamente esos paquetes que tienes que recolectar. Te van a decir dónde recolectarlos y dónde los tienes que entregar. Los repartes y te van pagando uno por uno. Por cada entrega que tengas que hacer, te van a decir cuál es la tarifa que te van a pagar. ¿Cuáles son los requisitos que te piden para poder trabajar y poder empezar a entregar paquetes de ventas que se hagan en Mercado Libre? Ser mayor de 18 años, tener un vehículo que no sea más allá o que no tenga más de 10 años de antigüedad, una licencia de conducir vigente, tarjeta de circulación, un seguro de responsabilidad civil activo, RFC, un certificado de sello digital. ¿Por qué? Porque te van a pedir facturar y la firma activa, la firma para poder generar tus comprobantes fiscales. Estas son las ciudades, como te mencioné, donde actualmente están activas. Y si te piden también, puedes contar con mascarillas, sobre todo para todo el tema de estar entregando paquetes y alcohol en gel, para que te estés limpiando las manos siempre que recibas o que estés en contacto con otras personas. ¿Qué preguntas o cuáles son las preguntas más frecuentes? ¿Qué se necesita para registrarte? Esto que te acabo de mencionar, lo de tener licencia, ser mayor de 18 años, lo que te acabo de decir. ¿Cuándo se cobra? Bueno, todo lo que hagas en una semana, todos los recorridos que hagas una semana, los vas a recibir del miércoles al domingo siguiente. O sea, de lunes a domingo, todo lo que hagas de un lunes a domingo, lo vas a recibir, digamos, entre el miércoles y domingo de la siguiente semana. ¿Ok? Necesitas tener una cuenta de mercado pago para poder recibir tus pagos. Ahí es donde te van a estar depositando. ¿Y cuánto tiempo? Pues bueno, en este caso, ellos te dicen que los recorridos tienen una duración estimada que te estarán diciendo al momento de que se acepten la orden. Y también el monto que te estarán pagando por cada orden, te lo estarán diciendo en ese momento. ¿Ok? De todas formas, este enlace, que es donde tú puedes descargar la aplicación y donde te aclaran estas dudas, yo te lo voy a dejar en la descripción. Y también te voy a dejar un enlace a un PDF donde te enseñan a cómo usar la aplicación, pues para que sepas exactamente cómo se escanean los códigos cuando llegas por un paquete, dónde te tiene que firmar la persona, todo lo que tienes que saber para que cuando recojas un paquete y cuando lo entregas al destinatario, pues no te falle nada, ¿no? Recuerda que aquí se trata de que si lo que estás buscando es generar ingresos extra y sobre todo que lo que me gusta es que es una forma, digamos, que muy sencilla de lograrlo porque si es... Recordemos cuando entregas comida, pues estás luchando contra el factor de que no se te enfríe, de que no se te desparrame, de que no se aplaste, de que llegue bien. Y la verdad es que en este caso pues son paquetes que no tienes que lidiar con eso. Entonces creo que es algo mucho más sencillo y en otras aplicaciones también de pronto desconfías un poquito de qué puedes estar entregando, ¿no? Y en cambio con Mercado Libre, pues al menos ya sabes que son ventas de productos que están en la plataforma de Mercado Libre y no te enfrentas contra el factor de, oye, pues podrá ser algo legal o algo ilegal. Pues en este caso son productos que están en la venta en Mercado Libre. Tiene que ser algo 100% legal, ¿no? Entonces te voy a dejar también el enlace pues a las preguntas frecuentes y a esta página de ayuda donde también vienen algunas otras cosas donde pues cada cuánto te pagan, cuánto vas a recibir por cada recorrido, cómo se calculan las retenciones de los impuestos, porque recuerda que tienes que generar facturas para que te puedan generar los pagos. Toda esta información te la voy a dejar justamente en la descripción de este video para que puedas aclarar las dudas referentes a pagos. Pero por lo pronto lo que quiero que sepas es que si el día de hoy estás buscando generar ingresos adicionales con tu vehículo Mercado Libre ya tiene la opción de que tú te puedas registrar en su plataforma para que puedas empezar a recibir órdenes en las cuales tú puedes recolectar paquetes y llevarlos a sus destinatarios. A continuación te voy a mostrar de una manera muy rápida cómo puedes ingresar a la Play Store descargar la aplicación únicamente tienes que darle en instalar registrarte si no tienes cuenta y en ese momento ya estará registrado para que empieces a recibir órdenes. Ahora recuerda algo muy importante porque una duda que existe es oye me registro y luego no me llegan o se tardan mucho en llegarme órdenes. algo que tienes que saber es el tema de oferta y demanda para que puedan existir órdenes y tú tengas órdenes para recolectar tiene que haber vendedores que pongan sus productos en entregas flex. Entonces ¿qué significa esto? Tú tienes para que puedas recibir órdenes tiene que haber vendedores que pongan sus productos en entregas en el mismo día. Si no hay vendedores que pongan sus productos en esta modalidad pues realmente no va a haber productos que entregar. Así que tranquilo poco a poco va a haber más vendedores que van a estar poniendo sus productos en esta modalidad. Justamente yo acabo de hacer un video para que más vendedores se enteren de que existe esta modalidad donde se pueden entregar sus productos el mismo día y entre más vendedores pongan sus productos en entrega del mismo día más compras van a haber de esos productos y más necesidad de repartidores van a haber y entonces poco a poco verán que habrá más volumen de entregas y más más movimiento existirá y más necesidad para que cada vez existan más entregas de este tipo. Así que bueno cualquier duda que tengas déjamela en los comentarios si ya estás en esta modalidad platícanos cómo te ha ido espero que este video te haya sido bastante útil y bueno de mi parte ha sido todo así que no me queda más que agradecerte que te hayas quedado hasta este momento y que nos veamos en el próximo video hasta luego ¡Gracias!